Muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un placer tenerlos con nosotros en nombre de la Universidad de Los Llanos, del programa de licenciatura en matemáticas y con el apoyo de la Red Internacional de Ecnomatemáticas y su director en Colombia, Iber Blanco Álvarez, le damos un saludo muy especial a todos y la bienvenida al ciclo de conferencias sobre ecnomatemáticas. Entonces, iniciamos con nuestra primera conferencia que se llama o tiene como título La diversidad en el Estado Social de Derecho en Colombia, a cargo de Yadmin Jimena López Yule, filósofa, aspirante al título de abogado de la Universidad del Cauca, líder del Nodo del Cauca, defensora de derechos humanos, también líder de la RODI, de la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y también la bienvenida a nuestro conferencista Jesús Enrique Piñacue, filósofo, delegado por la Organización Mundial de Abogados para Asuntos Indígenas en Colombia, aspirante al título de la Universidad del Cauca, líder indígena, ex senador de la República y autor, entre otros muchos, de la Ley 691 del 2001. Bienvenidos. Bueno, la metodología se realizará la ponencia y se van escribiendo las preguntas en el chat y al final de la ponencia, entonces se dará el espacio para ir dando respuesta a cada una de las preguntas. Gracias. Bienvenido, Jimena. Ok, gracias, Ivón. Les pregunto, ¿tengo buen audio? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, señora. Bueno, mucho gusto, agradecimientos al espacio que nos brinda la Universidad del Meta, a la profesora Ivón, en este espacio, en estos 20 minutos que vamos a compartir. Inicialmente, pues, quiero decirles que la historia que se ha construido en Colombia a partir de las luchas y de las exigencias de los pueblos indígenas, aún está en construcción. Bueno, falta aún que se materialicen muchos de los derechos que están ya contemplados en la Constitución política, pero que no han sido todavía implementados y alcanzados en su plenitud. Inicialmente, quiero hacer como un recorderiz histórico, contar que en 1886 teníamos una Constitución política que duró más de un siglo, hasta 1991. En esta Constitución, el concepto de ciudadanía era un concepto muy conservador, era un concepto que, de alguna manera, marginaba, excluía a ciertos grupos poblacionales, y el concepto de comunidad y ciudadanía no estaban tan, digamoslo hoy, tan intrínsecamente unidos para el ejercicio del disfrute de derechos, ¿no? Entonces, la Constitución de 1991 es un referente para los pueblos indígenas, pero no solo para los pueblos indígenas también, para todas esas iniciativas de movilización ciudadana, en ello, pues, por supuesto, las políticas públicas para jóvenes, para mujeres, para las distintas expresiones de identidad sexual igualmente. Entonces, quiero compartir un poco lo que ha sido el recorrido histórico más reciente, ¿no? Porque valdría la pena recordar que existe una ley para pueblos indígenas, la ley 89 de 1890, que su preámbulo dice que eran reducidos a la civilidad. O sea, solo aquellos que se reducían a la civilidad podían ser considerados y tenidos en cuenta en el ordenamiento jurídico. O sea, hasta ese entonces, y hasta antes de la Constitución de 1991, los indígenas eran considerados menores de edad, más allá, más que menos de menores de edad eran salvajes. En 1990, digamoslo así, un poco, una corriente política más de avanzada, más del pensamiento liberal. En Colombia logra, en marzo de 1991, incluirse o aprobarse la ley 21 de 1991. Y esta ley ya está antes que la Constitución de 1991. Es importante tener como esos referentes que han nutrido, de alguna manera, lo que ha sido la línea jurídica de nuestro país en lo que ha tenido que ver con derechos para los pueblos indígenas. ¿Qué es la ley 21 de 1991? La ley 21 de 1991 es, de alguna manera, la incorporación de todo ese esfuerzo internacional que se hace a través del convenio 169 de la OIT. Prácticamente la ley 21 lo que hace es incorporar todo aquello especificado en la OIT, en el convenio 169, para la protección de los pueblos indígenas y tribales. Doctora Yasmín, disculpe, ¿usted está presentando algunas diapositivas? No, yo creo que no, no estoy presentando las diapositivas porque creo que no lo habíamos como, estoy como con el equipo, el apoyo acá, pero los podríamos sí adjuntar, pero yo creo que no sé cómo las, no las tengo en el equipo en este momento. Ah, bueno, bueno, no, pensé que estaba, es que no se veía nada, ya, gracias. Ya, 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 ok. Tendríamos, de igual manera, que tener como en cuenta lo que ha sido la exigencia de los derechos de los grupos indígenas, que han sido, para mi interpretación un poco de lo que ha sido históricamente la lucha de los pueblos indígenas, ha sido una presión política, pero no ha sido tan determinante como la intervención de la, del derecho internacional a través de este convenio de la OIT que logra incorporar en el Estado colombiano, estos derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto ocurre mucho antes, digamos meses antes que la, que la constitución de 1991, donde por, yo creo que las generaciones recientes, los estudiantes que son los que hoy nos acompañan en este espacio, de pronto leen en los pie de páginas o en los libros lo que fue la asamblea, la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil que promovió el cambio de esa constitución de 1886 y luego nos convoca a una asamblea, una constituyente de manera democrática, se eligen unos constituyentes en la cual tuvimos la oportunidad que estuvieran, estuviesen presentes en esa asamblea constituyente los pueblos indígenas. Recuerdo rápidamente, eran tres, eran dos indígenas, tres indígenas, era Alfonso Peña del Cauca, Nasa, Lorenzo Muelas del pueblo Misak también del Cauca y Francisco Rojas Virgo. Estos tres indígenas tuvieron una responsabilidad histórica de, en ese espacio, lograr incorporar una expresión humana de los pueblos y para que se humanizara la existencia de los pueblos indígenas en la vida jurídica de este país. Ante ello, yo sí creo que valdría la pena que hiciéramos un reconocimiento a lo que se dio en movilización estudiantil para que nuestra constitución, que hoy es vigente, con todos los reparos que puedan haber. Los pueblos indígenas quedan reconocidos en sus fundamentos, digámoslo así, en sus principios constitucionales. Primero se reconoce que Colombia es un estado social de derecho, y en su artículo 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, y así sucesivamente en muchos de los articulados de la Constitución se incluyen los derechos de los pueblos indígenas donde se les designan unas responsabilidades no solamente políticas sino administrativas y de justicia. Al reconocer la identidad cultural en Colombia, ello hace apertura a que debemos pensarnos desde los pueblos indígenas un gobierno, una administración y sobre todo, cómo el Estado asume esa responsabilidad de darles la protección. La protección, ese es el punto número prácticamente 3 y 4 de la Constitución donde ellos asumen la responsabilidad y la responsabilidad de garantizarles esos derechos. ¿Sí me escuchan? ¿Tengo buen audio? Sí, sí señor, me escucho muy bien. Nuestro ejercicio desde el Observatorio de Derechos Humanos URAMBA-FIU ha sido un poco en esas reflexiones que se dan sobre los conflictos en derecho entre lo que es los intereses, en lo que es el enfoque diferencial étnico-indígena en su gobierno propio, y lo que insignifica de alguna manera el ejercicio de la autoridad y el gobierno del Estado colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros evocamos los derechos humanos estamos hablando como ciudadanos, pero a la vez tenemos una condición adicional que es la de ser pueblos originarios o pueblos indígenas que requieren de especial protección, porque eso es de alguna manera el resultado de la Constitución de 1991. se compromete a proteger a los pueblos indígenas en lo que tiene que ver con los derechos humanos. El derecho humano es universal, se habla del ser humano. Pero en los asuntos que tienen que ver con los pueblos indígenas, hay otros elementos que hacen parte de lo humano, y es el medio ambiente, es su territorio, es la vida no del individuo como nosotros lo concebimos, el ser humano es un individuo, sino que acá hablamos es la vida de la comunidad, la vida del todo, la relación de uno con el otro, o sea, el hombre y naturaleza en el concepto de comunidad para los pueblos indígenas significa la vida. Entonces, aquí tenemos de alguna manera unas concepciones que nos excluyen a uno hoy en el lenguaje de los mismos derechos humanos, siempre lo hemos expuesto. Cuando hablamos de los derechos humanos estamos pensando en el individuo. Pero el convenio 169 de la OIT de 1989 lo que hace es decir que los grupos étnicos requieren de una protección porque han sido discriminados, han sido excluidos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué incluye? Y esto es muy posterior a la declaratoria de los derechos humanos, y es que los pueblos deben ser protegidos. Entonces, trasciende el individuo al ejercicio del pueblo. Entonces, hoy no hablamos del derecho individual, sino también del derecho colectivo. Entonces, ese es un elemento muy importante que, posterior a la aprobación de la Constitución y en la actual Constitución vigente, la del 91, nosotros concebimos el derecho individual y el derecho colectivo. Lo que ocurre es que a veces uno lo expone y en la teoría está bien escrito, pero en el ejercicio pleno de las ciudadanías, donde por supuesto en la ciudadanía están los pueblos originarios que tienen el estatus también de ciudadanos porque lo ganan a partir de la Constitución de 1991. Porque uno de los, y aquí me devuelvo un poco, uno de los elementos sobre los cuales la pérdida de identidad en nuestro país y en muchas regiones del país se da porque a partir de 1823, 24 y 25, en la historia de Colombia, la serie de reformas lo que hacen es conducir a los indígenas a dejar su identidad para convertirse en campesinos, para convertirse en un mestizaje, para olvidar su lengua. Ese es un proceso de deculturación, pero además era una imposición del tipo de Estado que tenía. Hoy, en la realidad, nosotros nos encontramos en un país donde vale la pena, yo le envié unas diapositivas a la profesora, mirar el Centro Nacional del Danel Reciente, donde tenemos nosotros, yo se lo envié a la diapositiva, en la página 25 más o menos, tenemos nosotros una localización de las poblaciones mayoritariamente indígenas y esto tiene que ver con la historia de Colombia. Tenemos la población huayú que está al norte del país, tenemos a los cenú, igual en la parte norte, costa de la Atlántica, y tenemos a los nazas y a los pastos que están ubicados en el suroccidente, son poblaciones, son pueblos indígenas que han de manera categórica exigido sus derechos y se han impuesto en el reclamamiento de ellos. Entonces, notamos que en este suroccidente, precisamente donde estoy localizada, tenemos hoy un arraigo cultural, tenemos hoy una biodiversidad de pueblos indígenas, de lenguas indígenas, porque se resistieron a perder su identidad. Distinto en otros territorios colombianos, donde los pueblos indígenas son una minoría. Estuve ojeando un poco estadísticas nacionales y sobre la vía de la localización de la universidad, digámoslo así, del Meta, me encontraba que es mínima, mínima, el número poblacional de los pueblos indígenas existentes y originarios del Meta. Son poquitas poblaciones, y es más, hay departamentos donde estas poblaciones aún tienen su cultura mucho más aislada a la interrelación cultural, donde ya nos encontramos muchas de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, que tienen un encuentro muy fuerte con Occidente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una relatividad cultural para, en el ejercicio pleno de los derechos, como pueblos indígenas, pero se relaciona de manera permanente con las culturas como la afro y con la cultura superior de Occidente, realmente. Esto tiene mucho que ver con la estrategia de los sistemas de gobierno que desde el siglo XVIII y el siglo XIX se impusieron en nuestro país. Vamos a cumplir 30 años de la Constitución Política de Colombia. Llevamos 29 años. En estos 29 años hemos logrado encontrarnos con una educación propia para los pueblos indígenas. Hoy hay una universidad que se llama la Universidad Indígena Intercultural en el departamento del Cauca. Por primera vez se le reconoce con un carácter especial pública a una universidad. Lleva, no ha cumplido un año todavía. Tiene ya todo su reconocimiento institucional desde el Ministerio de Educación. Pero ello es resultado de las movilizaciones de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano en este caso del Cauca del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. Hablamos de la salud. En estos momentos los pueblos indígenas de manera permanente en tiempos de pandemia están aplicando sus prácticas del sistema de salud propio. Por ejemplo, ¿cómo rescatamos esos saberes que estaban marginados? ¿Por qué? Porque veníamos con la imposición de una cultura superior. Esa pertinencia de estudiar, de visibilizar y de alguna manera de recuperar ciertos saberes ancestrales o ciertas prácticas tradicionales pues me ligan mucho hablaba inicialmente con la profesora un poco la etnomatemática. O sea, es también esa cómo hacemos que lo que ha sido diferente ha sido diferente marginado hoy es diferente incluido. Porque ahí es donde nos encontramos hoy con ese nuevo tipo de ciudadanía. Nosotros hoy debemos comprendernos en una situación ciudadana distinta, moderna, porque el concepto y el estatus de ciudadanía digamoslo hace antes de la constitución de 1991 el que no era ciudadano reconocido porque tenía unas categorías distintas era marginal, salvaje, indígena, afro. Ello ya cambió, pero ese cambio hoy nos obliga, nos incluye unas responsabilidades y estas tienen que ver con construir esos entendimientos y esos nuevos paradigmas de lo que significan los derechos de las ciudadanías y en eso tiene mucho que ver el conocimiento, la epistemología. Seguimos, nosotros desde nuestro ejercicio criticamos porque creemos que a veces adaptar esas técnicas tradicionales simplemente lo hacemos como un ejercicio cultural o lo apropiamos o lo 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 trasplantamos pero no estamos sino reproduciendo esquemas de lo mismo el ejercicio el trabajo más fuerte que hoy se tiene en muchas líneas de investigación desde los pueblos indígenas desde las organizaciones sociales de los pueblos indígenas desde las líneas de investigación de las universidades tiene que ver con esos nuevos saberes son nuevos porque no estaban en el universo del conocimiento y el reto más grande de ese enfoque diferencial en la línea de la educación y de la salud es cómo nos encontramos dentro de esas diferencias y esas prácticas diferenciadas en salud en educación en cuidado de la naturaleza en cómo vivimos cómo nos sentimos existiendo en el mundo con un concepto muy distinto al que significa el ser en el mundo de occidente a lo que significa el ser humano en el mundo de este nuevo continente aquí hay una digamos que ruptura epistemológica porque hablamos de la autonomía pero a veces simplemente estamos refiriéndonos a ese concepto de autonomía que significó el proceso de modernidad de occidente que es lo que hoy tenemos nosotros una interacción permanente de los conceptos ello no quiere decir que el uno debe negar al otro no debemos reconocer hasta qué punto nos nutrimos el uno del otro porque aquí hay que converger en muchas de las acciones y hoy que estamos viviendo esta pandemia que amenaza con la vida del mundo de los que vivimos en el mundo nos ponen que llegamos a un territorio indígena y las prácticas para el cuidado son distintas pero además son respetables pero además las aceptamos las respetamos porque muchas veces pues si respetamos y no aceptamos entonces es muy importante de alguna forma hacer ese reconocimiento a lo que ha sido quizás no de manera tan fácil pero ese acoplamiento o ese acondicionamiento del entenderse entre lo que era diferente y hoy es diferente pero es incluido dentro de una sociedad donde estamos hoy bajo la tutoría de un estado social de derecho en el ámbito de los derechos humanos tendremos muchos reparos pero no solamente en el ámbito de lo indígena sino en el ámbito de los nuevos conflictos y de las nuevas necesidades que se empiezan a plantear desde lo urbano desde lo rural desde la víctima desde lo étnico pero desde lo étnico con un enfoque por eso cuando hablamos de los derechos humanos es muy importante también decir hablemos de los derechos humanos con el enfoque porque a veces lo igual lo igual no es equitativo lo igual resulta ser más desigual y en los derechos humanos ese viene siendo uno de los retos más grandes que tenemos y sobre todo en las discusiones que hoy se tienen en el ámbito de lo político pero debemos avanzar sin dejar de lado ese debate debemos avanzar muchísimo en lo que es como desde el conocimiento como desde la universidad como desde estos procesos de investigación y estas iniciativas se logran dar líneas digamos para difundir estas realidades porque muchas de estas realidades se ven solo por televisión cuando ven al indio o cuando ven al negro porque por algo importante pero no es algo que nosotros nos reconozcamos como sociedad somos un estado diverso y como tal cuando hablamos de los derechos humanos requerimos también hablar de unos derechos humanos muy diversos porque tenemos muchos conflictos el concepto de la vida es el primer conflicto que nos lleva hasta las líneas jurisprudenciales de la corte que es la vida que es la sanción y que es el castigo por ejemplo tiene que ver eso está muy ligado a la vida y en esos sectos de justicia debemos tener nosotros también claridades y mediar sobre el concepto universal de los derechos humanos sobre el concepto universal de la defensa de los derechos indígenas y yo sí creo que siempre vamos a estar allí como en revisar y ponderar digámoslo ponderar por eso es muy importante el diálogo el reconocimiento y el respeto yo creo que ya cumplí mi tiempo quedo atenta a cualquier inquietud no sé cómo estoy de tiempo no bien sí bien 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 doctora ya muy bien muy bien cuánto tengo tiempo todavía tienes tiempo ok tenía para finalizar hay un hay un tema que valdría la pena desde la universidad que es un espacio de libertad que no se puede cooptar digámoslo así sino que sea más bien inquieta y ello tiene que ver sobre los planteamientos que podamos nosotros hacer desde las líneas y desde las ciencias que estamos estudiando que contribuyan un poco a no dar a esclarecer sino a entendernos no a dar claridades sino a comprendernos a comprendernos desde esa forma de vida de vida que hoy tenemos desde las nuevas ciudadanías hoy somos una nueva ciudadanía hoy cuando yo me pongo en el lugar de víctima tengo una postura de ciudadanía en condición de víctima cuando estoy en posición de indígena tengo una connotación adicional pero es necesario que desde estos espacios y muy pertinente cuando hablemos de los derechos humanos no nos quedemos únicas y exclusivamente en lo que nos lo han presentado desde las instituciones desafortunadamente el debate más grande es que las instituciones nos ponen a nosotros sobre el margen de los derechos humanos y un derecho humano le está dando límite a una existencia que antes no estaba que era la de los pueblos originarios y en estas dos vías nosotros encontramos que la marginalidad sobre el género hablemoslo así de la mujer de otras expresiones están hoy en apertura para exigir sus derechos y nosotros nos damos cuenta en los últimos 10 15 años para los jóvenes que están como como en estas edades están en el en el en el momento histórico donde en cada política pública o en cada ejercicio de participación ciudadana se están exigiendo estos derechos y todos están relacionados con la identidad entonces el llamado es como nosotros afianzamos esos valores de identidad de lo que somos de lo que queremos de esa identidad porque no es solamente la de los pueblos originarios también es de aquellos jóvenes que tienen sus planteamientos y de sus voces deben ser escuchadas entonces yo creo que la movilización estudiantil en ese sentido positivo de inclusión de participación de promover los derechos de los ciudadanos de esas nuevas ciudadanías eso es derechos humanos ese es el llamado un poco al ejercicio activo de la de la participación y la movilización los pueblos indígenas llevamos 30 años vamos a cumplir 30 años y se han tenido logros de hecho quien les hablará posteriormente tuvo la oportunidad de estar en el ejercicio en ese ejercicio político del congreso pero eso también fue resultado de lo que quedó pactado en la constitución política entonces estamos mirando que los indígenas hemos avanzado 30 años vamos a cumplir 30 años 29 años exactamente de un goce de derechos que quedaron incluidos en la constitución de 1991 pero hoy tenemos muchos grupos sociales muchas iniciativas que exigen y le piden a esos a esos espacios de gobierno que les incluyan sus derechos todo eso está en el ejercicio pues de la de la movilización ciudadana y de la inclusión y eso me parece que debemos ser nosotros proactivos a ello no darle la espalda a esas realidades a esas identidades la identidad no solamente es étnica tenemos otro tipo de identidades cuando nosotros reconocemos la identidad de todos allí nosotros estamos construyendo paz cuando nosotros nos escuchamos entre todos ahí estamos nosotros construyendo paz y ahí estamos haciendo el ejercicio pleno de nuestros derechos esa era como mi reflexión y mi comentario al final quedo atenta a cualquier inquietud yo creo que el espacio pues es corto para la cantidad de temas que podríamos abordar este es un primer momento en el que nos encontramos muchísimas gracias por su atención muchas muchas gracias doctora jimena bien a los asistentes si tienen alguna pregunta la vamos colocando en el chat y cuando finalice la siguiente ponencia entonces abrimos el espacio entonces a continuación nuestro conferencista jesús enrique piña fue bienvenido bienvenido gracias buena tarde buenas tardes les agradezco en principio la la ocasión que se da para que conversemos sobre un tema que es muy importante tiene que ver con el papel la función la tarea de los indígenas en el escenario del de la política pero especialmente desde el ámbito legislativo han pasado varios indígenas en los últimos años sin embargo no es tan fácil medir resultados tengo un interés particular y es que ese interés busca señalar advertir que hay resultados y estamos en la tarea de ver de confirmar que estos resultados en términos prácticos acá en la realidad son correspondientes a la pretensión que teníamos evitar de alguna manera las fallas de los déficits y conviene en forma importante darle señal a esta pretensión ciertamente es importante referirme a unos antecedentes inicialmente recuerden que 1971 para el caso de los colombianos es un periodo muy complicado por la hostilidad por la violencia por la represión el asociamiento de la lucha indígena con la cosa subversiva insurgente configurando el enemigo en cierta manera así conseguían legitimar la represión recuerden que hace tiempo decían que éramos unos elementos menores en el escenario nacional pues acá nos asociaban a la tarea insurgente para poder legitimar los actos represivos en 1971 por esos tiempos aparece una organización la primera en América Latina yo diría o muchos que han estudiado el tema lo confirman mejor lo digo lo confirman es una organización que nace con su programa y procura desarrollar esa esa iniciativa ciertamente el aspecto del racismo es una una señal muy importante que vale la pena subrayar y para y como sobre este punto en los últimos días por ser tan actual la discusión conviene apoyarme en un señor que se llama Aníbal Quijano del público una obra muy importante que nos sirve de referencia para el caso refiriéndome al racismo comillas la condición de la diferencia entre conquistadores y conquistados en la idea de raza ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros así que el racismo es un dispositivo de dominación y ese dispositivo pues sigue siendo vigente hoy aunque cada vez insistimos en la pretensión de sacudirnos pues bien en ese tiempo la cosa era muy complicada muy difícil sin embargo esta organización diseña su su plan de acción y confirma la idea de siete puntos de lucha y uno de esos puntos justamente el punto 5 advierte la necesidad de conocer las leyes hacerlas conocer y exigir su justa aplicación este es el valor jurídico que rescatamos para efectos del desarrollo del conversatorio que estamos poniendo en consideración de esta manera posteriormente en 1985 después de que varias organizaciones ya han ido surgiendo por el esfuerzo de la misma gente de su mismo espíritu de lucha consiguen finalmente crear la organización nacional indígena de Colombia ONIC son situaciones que se dan y que conviene subrayar aquí como proceso fíjense que la categoría proceso está en un escenario de discusión que vale la pena subrayar porque el pensamiento occidental versus el pensamiento latinoamericano o mejor versus al pensamiento indígena o pensamiento propio como advierten otros vale la pena poner en esa balanza en esa discusión el concepto de proceso porque no es una palabra simplemente traída en buena ocasión y en forma irreflexiva tiene su contenido tiene su sustento su soporte filosófico pero bueno dejemos la subrayada como categoría como un aporte al pensamiento mundial podríamos decir porque efectivamente ese proceso nos ha ayudado a alcanzar niveles tenemos problemas allá parece bien no no a petición del público si se se activaba la cámara para poderlo ver y escuchar ah bueno estábamos sin cámara bien volvemos entonces a la a la idea para darle continuidad proceso pasamos ahora a a revisar otro aspecto muy importante que tiene que ver con la reivindicación y el reconocimiento son conceptos de valor jurídico que hay que sopesar entendiendo desde donde hacemos las afirmaciones por tanto el proceso de resistencia y de lucha indígena pues hace su propio aporte y aquí es importante señalar esto con énfasis bien ahora también el concepto de resistencia vale la pena subrayarla no porque porque es una categoría que bien puede entenderse simple y llanamente según el diccionario lo indica pero el papel creador de estos conglomerados organizados de estos espíritus comunitarios en tránsito pues dan una señal muy distinta de lo que es la resistencia y quiero subrayarla porque es muy importante en el sentido en que no se trata de hacerle una oposición al estado al contrario de lo que se trata es de evitar que el estado nos asimile absolutamente nos someta en forma absoluta se trata de tener y de tomar cierta distancia para avanzar en la búsqueda de las posibilidades democráticas porque nosotros cuando hacemos un esfuerzo de resistencia estamos diciendo estamos diciéndole al estado y a la sociedad nacional ojo necesitamos ponernos de acuerdo ese decir necesitamos ponernos de acuerdo nos está llamando a que rescatemos el diálogo para el diseño de nuevos acuerdos de nuevos entendimientos de forma tal que la resistencia acá le da valor al al pueblo como sujeto creador a la comunidad como la fuerza crítica y creadora así que golpear el concepto de resistencia en forma peligrosa con la síndica cuando nos indican de terroristas porque buscamos hacer esfuerzos distintos con espíritus pacíficos pero con una fuerza movilizada pues simplemente no están entendiendo la concepción que nosotros hemos venido defendiendo hace siglos porque el proceso de resistencia no es una novedad bien con el paso de los tiempos se hace un esfuerzo legislativo a través de los congresos que cada cuatro años que hacen uno de esos congresos se ocupó de los derechos económicos sociales culturales y ambientales los desca y en 1985 la resolución de la María Piendamó lo recoge como una gran preocupación para enfrentar el problema de la pobreza fíjense que la lucha aquí no es solamente por la cosa indígena para los indígenas tiene sentido nuestra lucha si somos capaces de entendernos entre los excluidos entre los marginados no para volver al centro sino para crear desde nuestra condición de periféricos de marginados desde la condición de marginados podemos crear condiciones que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida de ahí que los derechos económicos sociales culturales y ambientales en 1991 la constitución lo recogiera y las distintas sentencias de la corte los llevara a la categoría de derechos fundamentales por conexidad esto es muy importante porque justamente aquí es donde vale la pena rescatar el concepto de multiculturalismo pluriculturalismo interculturalidad aparentemente el multiculturalismo era el avance mayor que habíamos conseguido sin embargo el multiculturalismo no está suscitando posibilidades de transformación de las situaciones que son inconvenientes para la comunidad al contrario nos permiten un espacio para insertarnos pero no nos permiten un espacio para la transformación de ahí que cobre tanta importancia el concepto de la interculturalidad que aún aún no está siendo rescatada en forma importante en este escenario es que la constitución del 91 da paso al surgimiento de la ley 100 el sistema de seguridad social para los colombianos pero esta ley 100 en sus pretensiones pues busca fundamentar instituciones normas procedimientos para las personas y éstas consigan mejorar sus condiciones de vida como ven la categoría de lo distinto en nuestra sociedad colombiana casi que en contradicción con la constitución del 91 aparece y si van a ver los principios de la ley 100 que busca eficiencia universalidad solidaridad integralidad unidad y participación tampoco recoge los caracteres principales de nuestras pretensiones esta ley 100 surge como un retroceso a lo que nosotros creíamos era un gran avance por esta razón nuestra llegada al congreso significó antes previamente un estudio de la ley 100 resguardo por resguardo casi que vereda por vereda entendiendo el significado de la ley 100 sus grandes vacíos y nuestro papel para mejorar las situaciones legislativas en las que nos hallábamos la discusión básica terminaba señalando dos diferencias básicas los que seguían creyendo en la gratuidad de la prestación del servicio de la salud y los que se configuraban dentro del marco de la ley 100 por esto es importante recordar que existió previo a la constitución del 91 la resolución 113 esta resolución convenía la resolución 113 de 1981 estamos muy lejos aún de la asamblea nacional constituyente sin embargo ya el concepto de la gratuidad del servicio de la salud que debería ser un interés mundial un interés nacional no siéndolo difícilmente logramos arañar pedacitos para conseguir esa realidad esa convicción es hecha realidad la resolución 113 busca definitivamente gratuidad atender a los indígenas según lo indique su costumbre su tradición en materia de salud y posteriormente aparece el decreto 1811 de 1990 ya muy cerca a la asamblea constituyente en ella están enfatizando la conveniencia de capacitar de formar los los agentes de la salud según la concepción de salud que tiene cada pueblo ni más faltaba aquí es en donde cobra importancia y subrayo el concepto de prevención porque el espíritu de la ley 691 cabalga sobre sobre la pretensión de hacer un esfuerzo de prevención ya hace rato hablaron del convenio 169 saltamos ese episodio para concentrarnos enfáticamente en en el contenido de la de la ley 691 del 2001 esta es una ley en pleno gobierno del gobierno de Pastrana Pastrana la objeta vuelve al congreso como una ley inconveniente e inconstitucional pero ya llevamos un periodo legislativo perdido porque nuestro esfuerzo de lucha legislativa fracasó en cierta forma porque al tramitarse la iniciativa en el congreso pues tiene muchas dificultades porque en el congreso para entonces era muy perceptible el desinterés por el tema indígena era muy importante la argumentación la discusión la presencia constante esto que nos ayudó de alguna forma a hacer tránsito pero volviendo el gobierno de Pastrana la objeta va a revisión de la corte constitucional hacemos la defensa de la ley ante la corte constitucional finalmente la ley sale pero no es una ley como inicialmente la habíamos previsto con las comunidades aquí hubo un momento muy complicado en el proceso legislativo que vale la pena subrayar aparece de nuevo el grupo de indígenas y de autoridades que creen que estamos renunciando a la gratuidad y aparece otro grupo de indígenas que crea que nosotros tenemos que avanzar entendiendo que el concepto de gratuidad se atiende en la concepción de la red pública entonces el instrumento conciliador en esta discusión está en que los indígenas como todo colombiano en situación de pobreza al oponerse a la ley 100 va a buscar la prestación del servicio público de la salud en forma gratuita no deberíamos renunciar a ello sin embargo pues en el tránsito ya de las discusiones entre las autoridades indígenas consigue progresar el trámite de la ley no obstante que en el congreso prácticamente ya estaba aprobado acá empieza a aparecer un escenario contradictorio a la ley ya comentaremos al respecto algunos asuntos pues bien esta iniciativa busca en primer lugar en primer lugar reglamentar y garantizar eso es clave reglamentar y garantizar la prestación del servicio de la salud con criterio diferencial para los pueblos indígenas de la diversidad casi que esto es repetir la propia constitución sin embargo vale la pena subrayar aquí lo contradictorio de nuestra tradición legislativa en Colombia al parecer para culturas más evolucionadas que la colombiana en términos políticos es suficiente la sola constitución pero acá necesitamos reglamentarlo todo entonces está la constitución tiene que haber una ley o estatutaria o tiene que haber un decreto o tiene que haber una resolución y así sucesivamente así que casi que se vuelve repetitivo esto pero vale la constitución en su texto se repite aquí busca proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los pueblos indígenas subrayamos la concepción protección efectiva así mismo es importante rescatar el respeto al estilo de vida todos estos conceptos que estoy poniendo nos llevan a la idea de la prevención como gran concepto en el escenario legislativo y en el escenario de la propia comunidad es necesario porque nosotros somos nosotros somos más hábiles más preparados más formados para desarrollarlos con los conceptos de prevención que para desarrollar conceptos que ya tengan que ver con la atención de la enfermedad en acto es muy hermoso esto porque la salud debe entenderse desde el punto de vista de la prevención y no desde el punto de vista ya clínico esto vale porque el sueño el espíritu principal siempre fue la prevención esta ley dice que serán instancias y organismos e instituciones las autoridades indígenas las autoridades indígenas llevadas a la categoría de actores determinantes en la administración y en los manejos de los destinos tanto de los recursos que el estado nacional pone como el de la salud de las comunidades en cuestión hay un punto que me parece muy importante para conveniencia de la reflexión de quienes están en la orinoquía la ley ustedes la pueden bajar y la van a leer yo solamente estoy haciendo un rápido recorrido pero quiero terminar con este énfasis que es muy importante el parágrafo 2 del artículo 10 de la ley 691 está diciendo que que el consejo nacional de seguridad social en salud podrá fijar un valor de la UPC para los pueblos indígenas hasta un 50% por encima del valor de la UPC normal esto pues entendiendo que hay poblaciones sumamente distantes de los centros de atención en salud y traer un paciente por el río Orinoco o desde una vereda lejana hasta hasta el centro como como Villavicencio o como o como Mitú es abismalmente costoso por eso era necesario que el valor de la UPC fuera mayor que el que le dan a los a los colombianos comunes y corrientes fue muy difícil ganar esta pelea pero fue posible pero en la letra ya en el proceso de exigencia de la aplicación de la ley el movimiento indígena en el Cauca hizo un esfuerzo adicional y en sus movilizaciones consiguió por fin a regañadientes conseguir que esto que está diciendo la ley que debería cumplirse sin parpadear se pudiera cumplir medianamente y este es el punto para para ustedes allá en esa región patria tan tan hermosa que yo conozco hace muchos años ahora no sé cuál sea el nivel de evolución porque los progresos acaban con lo hermoso en el artículo 22 se está diciendo que el gobierno reglamentará la prestación del servicio de la salud en las regiones de la Amazonía la Orinoquía y la Costa Pacífica para lo cual implementará y financiará un modelo operativo de atención aquí está el esbozo para un decreto de forma tal que le permita la atención no con el esquema que tienen las ARS que se crearon las administradoras del subsidiado que se crearon que son cinco por efectos de esta ley sino que se podrían crear modalidades de atención para las comunidades indígenas en esas regiones tan lejanas pero es sólo mediante la aplicación de este artículo 22 pero claro la ley queda allá pero si no hay control político no hay conciencia en la comunidad pues son letras muertas no obstante siendo de tanto valor como la salud es un negocio y es un negocio multimillonario pues es muy probable que buena parte de los indígenas antes que echar mano a sus propios usos y costumbres y pedirle al Estado que adopten obediencia a este artículo 22 un modelo de atención en salud apropiada para ellos los que están tan lejos del centro de la nación de la capital principalmente del Estado Nacional pues pudieran ser atendidos según lo deseen según lo quieran según signifique una mejor condición de vida para ellos ahora esto es muy importante la ley 691 no le está diciendo a los indígenas sólo son ustedes no hay un porcentaje de ciudadanos no indígenas que pueden ser afiliados en el marco de la prestación de este mismo servicio para terminar ¿qué pasa hoy? pues llegó el dinero para el caso del Cauca la Asociación Indígena del Cauca administra más o menos 500 mil millones de pesos son dineros que llegan sonantes y contantes a la cuenta de los indígenas lo deben administrar los indígenas al ocurrir esto la plata enloquece toma mucho tiempo racionalizar la importancia de un recurso tan importante como este y entonces olvidaron caracteres muy importantes como el de la nutrición buena parte de la tragedia de los indígenas tiene que ver con el índice de desnutrición crónica tan alarmante que golpea que golpea y a la madre gestante como al niño hasta los 5 años estos dineros deberían estar atendiendo sus preocupaciones nutricionales para impedir la prosperidad de una enfermedad a futuro que los ponga en situación límite pues bien este punto no se ha concretado pero no es un problema de la ley en cuanto que no la esté ordenando bien es un problema del acato de la ley en quienes tienen que administrar ya los recursos segundo problema la red pública debe fortalecerse es uno de los espíritus básicos de esta ley fortalecer la red pública ayuda también a que otros sectores de la sociedad que no tienen acceso a la atención en salud en forma inmediata pues existiendo una red pública fácilmente es posible resolver buena parte de los problemas pero como todos saben en Colombia el sistema de salud es la que peor está en lo que tiene que ver con la red pública y hoy con el coronavirus pues andan muy preocupados porque por ejemplo en el Cauca dicen se llenó el hospital de enfermos casi que terminales ya enfermos sin remedio pero va a ver que es llenarse el número de camas UCI no alcanzan a ser en los dedos que yo muestro para y claro se llenó el hospital pero es que solo son unas camas o se llenó se llenó las neveras donde guardan los cadáveres y va uno a ver y es que caben sino tres y claro la noticia por sí sola es impactadora dolorosa pero pero en últimas el comentario va a que la red pública pues no se ha fortalecido porque estos dineros se utilizaron para comprar edificios instalar clínicas para sacar las muelas para hacer cirugías para para atender problemas quizá menores pero de mucha importancia en el fondo y para las negociaciones con el sector privado porque lo que ha prosperado en estos ámbitos de la infraestructura del sector privado entonces la AIC o la asociación indígena pues ante la angustia de no ser atendidos en la red pública porque no es no hay cupo suficiente va a la red privada y la está fortaleciendo y la red pública pues está muriendo ahora se oyen también rumores muy bárbaros de corrupción aquí en el Cauca mismo en donde combatimos enfrentamos peleamos contra el corrupto pero donde hay plata hay problemas en el caso de la en el caso de las ARS en el norte de Colombia pues hay discusiones muy complicadas como que el gerente estaba utilizando los dineros para administrarlos en convivencia con los paramilitares y entonces ahora el gerente terminó estando en la cárcel pero los indígenas deciden construirle una cárcel propia a él entonces hay situaciones entonces hay situaciones muy complicadas que tenemos que revisar en el camino esto es más o menos lo que está pasando y pues muy importante el conversatorio porque nos permite poner en el escenario de lo público alcances que son muy importantes logros que son muy importantes pero que son sujetas de revisión y no lo estamos haciendo porque hay un acostumbramiento dado que están los bienes y la angustia aparentemente desaparece muchas gracias muchas gracias abrimos el espacio entonces para las preguntas inquietudes que tengan inicialmente tenemos al estudiante Juan Sebastián Sastoque Gutiérrez Juan tiene la palabra profe pues el señor Jesús al finalizar entre los problemas entre los dos problemas que abordó respondió mi pregunta que en cuanto a esos recursos destinados a la salud que estaban planteados en la ley 691 él respondió él respondió ya mi pregunta ahí profe muchas gracias listo 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 bien abrimos el espacio para la palabra profesora Ivonne ¿cómo me le va? muy bien un saludo a todas las personas que están presentes no sé si aún continúe en la sala Yasmín y un saludo cordial al compañero Jesús Piñacue primero quiero hacer un reconocimiento al programa de matemáticas y a su equipo de trabajo que han tenido la certeza de poder colocar el curso en la matemática dentro de la malla curricular y digamos que ahí hay un reconocimiento de las condiciones culturales que tiene la región de Lorinoque la región de Lorinoque es una región que tiene como característica un alto asentamiento poblacional de indígenas y hay municipios en donde la mayor porcentaje de la población es indígena como el caso de Puerto López el caso de Puerto Gaitán el caso de Mesetas en el caso del Guayare los municipios los cuatro municipios del Guayare entre los que están en su capital San José del Guayare y ahí y en el caso del Meta digamos que en esa región que está pegado hacia al Guayare que nosotros seamos el municipio de Maperipan donde es una característica de una población alta indígena entonces digamos que que la educación tiene que aproximarse a lo que es la parte cultural de lo que nosotros se llama el contexto y este curso en lo matemáticas dentro del plan de estudio de la licenciatura en matemáticas da esa oportunidad y da la oportunidad que puedan generar espacios yo en lo que tiene que ver con con el debate histórico y es en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas que lo presentó la doctora Yasmín lo ha presentado el doctor Piñatue tengo una pregunta y es que uno nota a nivel nacional una alta organización del Cauca en lo que tiene que ver con con el movimiento indígena el movimiento indígena en el Cauca es capaz de paralizar el departamento y ese movimiento indígena por analogía uno puede compararlo con Ecuador han hecho ejercicios de tumbar gobiernos y con Bolivia en donde han hecho ejercicios uno no observa ese nivel de organización en Orinoquia teniendo una población alta la pregunta para los dos es ¿qué articulaciones han hecho ustedes para tratar de sumarle al movimiento indígena del Cauca la población indígena de la Orinoquia? ¿contesta Jesús? dale dale ya Janine pero abre la cámara por favor ya bueno efectivamente como lo comentaba el profesor hace un momento la lucha indígena la lucha social ha sido visible y ha sido contundente en el ejercicio de la exigencia de los derechos tenemos presencia de nazas y están localizados muchos en la región de la Orinoquia y claro la organización indígena directamente del CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca que en sus inicios ha sido la primera organización indígena en el país que sirvió de alguna manera para la organización de las otras regionales estamos hablando de la OIA de la ORIVAC en cada departamento donde hay mayoritariamente población población indígena sabemos que desde el ejercicio del fortalecimiento de los derechos indígenas y del liderazgo indígena desde el Consejo Regional Indígena del Cauca se hace presencia pues no de manera permanente pero sí son apoyo a llamados desde la misma comunidad hay comunidades las comunidades de la Orinoquia son muy dispersas y los mayores los líderes que del Cauca han viajado nos comparten esas vivencias que ellos tienen entusiasmando muchísimo a los a los pueblos indígenas de esa región a fortalecer su organización en el ejercicio como lo manifestaba anteriormente Jesús Enrique y es en el ejercicio de la resistencia como resistir para no desaparecer pero en el ejercicio también exigiendo el respeto por sus derechos y por supuesto exigiendo al gobierno nacional la atención y la protección porque es un mandato constitucional esos son como 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 los esfuerzos que se hacen aún no son no están en el olvido yo sé que ahora la pandemia pues a cada uno lo ha dejado en su en sus regiones pero muchos líderes se han ido a vivir y suponemos que están haciendo un ejercicio de fortalecimiento organizativo en esas regiones porque nos veía en el en el mapa nacional de los pueblos donde están ubicados asentamientos nazas el pueblo naza mayoritariamente está ubicado en el cauca pero encontramos en el putumayo y en la región de la orinoquía asentamientos nazas que ya están identificados en la cartografía nacional que es lo que quizá de pronto se evidencia es la debilidad que sí se puede tener en el ejercicio de la gobernabilidad esas debilidades sí son muy fuertes y desafortunadamente pues uno nota que hay regiones en 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 el país donde no se ha fortalecido mucho el tema de de los derechos de los pueblos indígenas pero es una tarea yo sí creo que los aliados muy importantes que se deben tener en las regiones no solamente desde las instituciones sino también el papel que cumplen los grupos de investigación y la universidad yo creo que estos estudios y este este proceso que se que se que se retoma digámoslo así porque en el pasado casi siempre uno veía que era la universidad nacional la que hacía esos estudios de antropología pero cuando ya se vinculan otras otras ciencias otras líneas del conocimiento para articular o por lo menos para incorporar dentro de sus pensul este tipo de de realidades y este tipo de de sensibilización humana hacia lo que significa la identidad cultural me parece que ayuda muchísimo a fortalecer desde las regiones en las regiones precisamente a estos grupos o originarios a estos pueblos indígenas porque cuando no se tienen esos apoyos en lo local y en las regiones desafortunadamente pues uno lo que mira es muchísima impunidad en todos los aspectos yo creo que como como la inquietud del profesor está un poco cuáles pueden ser los ejercicios que si los hacen si los hacen y sabemos que los pueblos allá son dispersos y la organización indígena sí tiene una relación muy nacional fundó la ONIC que es la organización nacional indígena es la organización más antigua por tanto yo sí creo que a veces las agendas se localizan tanto que dejan de lado y no han madurado pero yo sí creo que hay que seguir haciendo esfuerzos desde el local para empezar a hacer esos hermanamientos y a fortalecer y a madurar esos procesos organizados que existen dentro de los pueblos indígenas para proteger sobre todo dado que pues siempre en una situación de vulnerabilidad nosotros sabemos que los primeros que víctimas de todo este tema del flagelo de la guerra ahora de las enfermedades por supuesto son los pueblos indígenas y esa es una responsabilidad del Estado por sociedad civil como academia eso también es un llamado a ayudar a hermanar pero también a fortalecer esos saberes y esa existencia misma de pueblos originarios gracias como estamos contribuyendo a la posibilidad de un fortalecimiento de la causa indigenista en la región de la Orinoquía como estamos pues mi respuesta es más histórica que actual no a mí me tocó estar en momentos bastante interesantes del proceso de resistencia del movimiento indígena y allá estaba IOM consejo regional de Lorinoco Medio estaba o está el CRIBA consejo regional indígena del Baupés está el CRIMA consejo regional indígena del medio Amazonas todos son consejos regional en la idea de que el consejo regional pues tiene su punto de partida en el Cauca es decir desde acá logramos incidir en un momento importante pero como decimos el concepto que llamamos a subrayar proceso alguno por allá entre comillas lo cito dice que es la construcción de unos otros ese es el proceso otros más actuales están en la discusión de diferenciar el proceso del progreso advirtiendo que el proceso es un asunto tocante con la naturaleza mientras que el progreso es un asunto tocante con la cultura y con la historia otros mucho más vehementes están advirtiendo que hay que diferenciar la sustancia del acto bueno podríamos movernos infinitamente en esta discusión pero el punto aquí es que por alguna razón esas posibilidades de la construcción de esos otros colectivos llegaron a un momento que seguramente están en su fase de revisión y de reflexión y hoy lo que con este conversatorio hacemos es llamar a que se toquen en el sentido en que hay una ley que en términos de seguridad social favorece a estas comunidades y que ellas si no lo buscan si no lo demandan pues por bondadosas que sean terminarán quedando en letra muerta y hay que intervenir con seguridad en algún momento podemos hablar con más detenimiento para aterrizar estas definiciones que se pueden materializar luego independientemente de los fenómenos de los últimos tiempos que han sido de violencia básicamente pues podemos estar por este conducto a través de ustedes interviniendo para una fase más repensada una fase más meditada una fase más reflexiva más crítica de forma tal que podamos superar las contiendas intestinas porque buena parte de estas organizaciones se han derrumbado por incapacidad para resolver las contradicciones internas somos más caníbales entre nosotros que en la realidad frente a quien es el mayor contendiente y el que nos roba nos quita la posibilidad del derecho eso mismo pasa acá entre nosotros lo que pasa es que no se nota tanto pero pero aquí hay situaciones de conflicto campal ayer anoche anoche mataron cuatro indígenas y quienes los matan pues son los mismos indígenas se arman por cuenta del narcotráfico que hay y en una fiesta terminan asesinados pero pero no lo estamos planteando como un problema interno sino como una persecución de aristas multinacionales que efectivamente el narcotráfico con sus obstáculos multinacionales está pero buena parte de la zona que la tenemos nosotros y algunas organizaciones no han logrado superar otro tipo de violencias que se dan internamente y pues bueno ahí está la situación de de desconexión pero tendremos que superarlo claro que sí con mucho gusto lo que pudiéramos nosotros contribuir colaborar y acompañar muchas gracias el señor adolfo patiño tiene la palabra adolfo patiño él hacía una él escribía en el chat hay algo que me causa mucha preocupación que han sido desplazados y olvidados que se está haciendo que está haciendo la organización por ello los Nukak Macu si es una comunidad que que lástima no tenemos el chance de poder hacerle esta pregunta a los de la ONIC que son los que deberían estar atentos por las situaciones problemáticas de los indígenas en el ámbito nacional a veces nos quedamos hoy hoy básicamente nuestras organizaciones se han reducido a ser cooperadores del estado y entonces son directivos dedicados a firmar como dicen acá en el cauca son unos firmones y la situación en nuestras regiones está muy delicada y el caso de los Nukak Macu creo que nosotros estuvimos cuando estábamos en la tarea legislativa acompañando estas comunidades es un poquito crítico pero bueno estamos fuera de circulación y es muy poco lo que podemos hacer aparte de intervenir en estos escenarios solo subrayo la importancia de la idea de pueblos que tienen la voluntad de no contactarse con nadie más que es una forma de resistencia pero los actores en armas pues obviamente están haciendo sin ningún reparo interviniendo violentando aún el ejército mismo porque en alguna ocasión tuve que estar en alguna en alguna parte en donde había un batallón del ejército y ellos haciendo ejercicios militares dejaban finalmente elementos metálicos botados en la en el teatro allí en el escenario de actividad educativa o preparatoria militar y los indígenas iban y recogían esto para redecernos estando en estas situaciones varias de esas bombas o granadas estallaron en manos de los crepes indígenas me parece a mí que la intervención del Estado es bastante irresponsable en la medida en que monta estos dispositivos militares en zonas donde no deberían estar y si lo hacen lo hacen que el tan extremo casi que infeccional yo diría de dejar artefactos explosivos para que los indígenas los recogieran y en sus habitaciones los pusieron al lado del fogón de forma que estallaba y mataba casi una media docena de indígenas que eran muy pocos y que siguen siendo muy pocos aún es un pesar es una lástima es un dolor es una angustia no poder hacer más de lo que se puede de lo que podemos hacer porque aquí hay una disputa de poder inalcanzable en la intervención nuestra y ojalá esto se resuelva algún día en la intervención con todos los pts de municipio y con los secretarios de salud y buenas tardes y qué pena sino que se fue la luz por acá pero ya ingresé a través por el teléfono ya hay un micrófono que está abierto la pregunta un poco que hacen sobre los Nucas Macu pues lo primero es que es una responsabilidad del Estado sí sí es algo que hay que y ello me 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 indica de alguna manera reflexionar sobre el conflicto de intereses que se que se que generan precisamente el alto riesgo en el que hoy están estos pueblos indígenas que están localizados sobre lo que es la orinoquía y la amazonía y esto tiene que ver con los intereses que se tienen sobre la explotación minera y ello ha sido de manera determinante en el proceso de de digamos de exterminio cultural y físico de muchos de estos grupos indígenas que paulatinamente han ido perdiendo su 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 espacio natural y los orilla de alguna manera a esos estados de frontera que ya van por fuera de su de su condición cultural natural digámoslo así entonces esta es una responsabilidad que le que la tiene directamente el estado pero desafortunadamente por el conflicto de intereses que se tienen alrededor de la explotación de ciertos minerales y la digamos la responsabilidad estatal de dar o no concesiones para la explotación de ello pues también está siendo responsable en el exterminio de estos pueblos eso ha sido un llamado que desde las distintas organizaciones de orden nacional y también internacional protectora de los grupos y del medio ambiente como como lo lo anotábamos inicialmente lo que implica un pueblo una comunidad y su entorno de vida su territorio ello rompe con todo ese ese digamos esa mentalidad ese desarrollo capitalista que se tiene y de explotación de los recursos naturales entonces mira que allí es donde encontramos ese tipo de conflictos y es ahí donde nosotros apelamos llamamos a todos los actores que sean digamos defensores también de esa riqueza de la biodiversidad porque ello nos está orillando al exterminio de estas culturas que es prácticamente una riqueza un patrimonio de nuestro país felicitarlos por ese liderazgo que ustedes han tenido porque nos imaginamos que ha sido muy duro pues tener no sé ese liderazgo a nivel no solo regional sino a nivel nacional sí bueno entonces muchas gracias por haber compartido pues esta experiencia y esperamos que nos acepten una próxima invitación más adelante claro que sí con mucho gusto jimena muchas gracias y buena usted por tenernos en este espacio por compartir por dialogar por conocernos y estaremos atentos llegará el momento en que podamos nuevamente encontrarnos que pase que superemos esta amenaza a la vida a la naturaleza que se tiene a través de esta pandemia y nos reencontraremos nuevamente compañeros les comento que pues aquí está el profe Cristóbal Lugo que es de la red de observatorios de aquí de la Orinoquía es el líder meta del nodo meta se encuentra también con nosotros la directora de programa Nadia Yanira Martínez se encuentra con nosotros también el doctor Iriper Blanco que es el coordinador de la red internacional de etnomatemática y también otras muchas personas de la universidad y externas a la universidad muchas gracias no sé si la profe Nazli quiere decir algo si se encuentra el profe Hilbert el profe Cristóbal antes de terminar la reunión felicitar por este espacio agradecerle a los dos conferencistas que nos acaban de acompañar y no pues desde la red internacional de etnomatemática pues cuentas con todo el apoyo para seguir divulgando este tipo de espacios tan importantes de reflexión sobre la etnomatemática y que nos comentaba de pronto cuál es la siguiente conferencia para estar ya todos pendientes ah listo sí señor ya les digo cuál es la siguiente conferencia eh profe Cristóbal profe Nazli quieren decir gracias gracias profesora Ivonne bien yo quiero agradecer pues que nos hayan atendido esta invitación agradecerle a los conferencistas por sus reflexiones sus aportes y al doctor Hilbert Blanco quien ha estado pues muy pendiente de este ejercicio académico para nosotros es muy grato encontrarnos por este medio y seguiremos haciendo la gestión y generando sus espacios de reflexión y de crecimiento muchísimas gracias profe Cristóbal en la en la intervención que había hecho anteriormente pues había tenido la oportunidad de de hacer un saludo general a toda la sala quiero reiterar ese saludo y darle las gracias a Yasmina y al doctor Piñafeo que nos hubieran sacado este espacio para haber aportado toda la experiencia que ustedes tienen en los ejercicios históricos que vienen haciendo en la defensa de del movimiento indígena muy seguramente desde la red que nos estamos encontrando con Yasmina vamos a tener la oportunidad de ir consolidando procesos que permitan unir las dos regiones en el ejercicio de fortalecer el movimiento indígena en Orinoc me parece a mí que ese debe ser un foco supremamente importante y que hay que avanzar alrededor de que así mismo como la licenciatura de matemáticas tuvo el acierto de generar un espacio dentro de su media curricular como como este curso de no matemática que pudiéramos avanzar nosotros en que los diferentes programas académicos en donde hay presencia mayoritaria de la comunidad indígena tenga la oportunidad de generar en esos programas académicos estos espacios porque es mucho lo que nosotros tenemos que aprender de la cultura indígena en el caso particular que mi profesión de base es ingeniero agrónomo es mucho lo que uno tiene que aprender de manejo de la chagra en Orinoc de parte de la comunidad indígena y comprender el porqué hay una rotación de los espacios en donde ellos están haciendo los ejercicios de agricultura y digamos que sería interesante que nosotros pudiéramos avanzar en poder construir esos cursos en las diferentes mayas curriculares si bien es cierto como lo explicó el doctor Piñacuet y lo ha explicado la doctora Yasmín en el ejercicio de ese hito que fue crear y generar la nueva constitución de Colombia en el año 91 se ha avanzado en estos 30 años de implementación de la constitución pero cuando uno mira hacia arriba es mucho lo que nos hace falta para llegar al cielo es mucho el trabajo que hace falta y es mucho lo que tenemos que organizarnos mancomunadamente en todas las regiones reitero el agradecimiento a la doctora Yasmín al doctor Piñacuet reitero la felicitación al equipo de la licenciatura en matemáticas y a la profesora Ivonne que viene haciendo este ejercicio desde el curso de matemáticas y que bueno que nos hubiera estado acompañando en este proceso el profesor Hilbert Blanco en su calidad de coordinador de la red internacional de matemáticas un cordial saludo a todos los que participaron buena tarde gracias voy a permitirme comentarles sobre las otras conferencias que tendremos en los siguientes días voy a compartir el excel entonces la próxima conferencia se llama es el 11 de agosto también de 12 y 30 a 1 y 30 a 2 de la tarde la conferencia se llama la integración del pensamiento matemático indígena en el currículo de matemáticas en Colombia con el doctor Armando Aroca Araujo el 10